¡Historia, temática de historia en 3, 2, 1! ¡Historia, temática de historia y yo la cambié porque el que gana escribe la historia como quiero! ¡Hey! Y yo escribo mi historia y tú la cambiaste de cortas nuevas porque le das en gloria. ¡Hey! La temática es historia, yo soy histórico y llegué a la gloria. Llegaste a la gloria en pico de Rima Lógica, importa en los 300 el paso de las termópilas. Tú no entiendes fuera, este es bueno, me da este chefe, chefe, sé que tú eras bueno. Me sé que eras bueno. Mira lo que dice el pato, estás hasta las nuevas. La historia no está nueva, soy de chefe, tu historia empieza de cero. Tu historia importa de cero, pero tu historia siempre ha tenido una causa. Que mi historia importa de cero, lastimosamente cero, para mí solo es su causa. ¡Tiempo! Muchísimas gracias a mi hermano Cero, que te vendo por nada en causa. ¡Arranco! 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 ¡Agretando! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 Vas a perder tus gigantescas a las huevas, entiende que tu nivel comercial no se renueva Que tú eres de Chepeto, despecas hasta las huevas, ha desatado unas crías nuevas Unas crías nuevas, unas crías nuevas, no hermano, despecas hasta las huevas Mira como yo le estoy, al peor de Chepeto, ganando, exiquirayo El peor de Chepeto, hermano, porque es inaccesible, no le enseño al respecto a tu madre, su hombre es responsable Si no, lastimosamente, desde que me ocurría, estar de la madre Sí, pero, mira lo que dice el sí, piso el duele y después te piso a ti Oye, compadre, ¿qué más respeto, concha de tu madre? Gana, gruesa o pala, no lo sabes, hijo de puta, yo no soy Henares Así que bien me hablas gruesa, la de concha de tu madre, pero mi pana, la de concha de tu hermana Pero ni siquiera tiene sentido Mira lo que dice mi amigo, no le señales, no lo consigo Porque él, sí, es conocido Y el conocido no es al baboso Una cosa es el talento, una cosa es el baboso El que es el primo, es tu vida triste En la de Sainz, esa mentira ya la deshice La deshice, mira la improvisación Un es el famoso, otro es el burlón Eres talentoso y famoso y el cabrón Eres talentoso, tú y una de las dos ¡Bien! Perfecto, jurados, vayan sumando, vayan sumando, por favor ¿Listos? A mi izquierda, mi derecha, mi norte En 3, 2, 1, reempla 4 por 4, 4 salidas Arranca el Ignor En 3, 2, 1, reempla Muy bien hermano, ahorita yo te vengo para dar la pausa Ir a tu mundo tranquilo para que te doy la pausa Eres fuerte para lo que dice mi causa Ya no eres fuerte, ahora eres mortis causa Mortis causa, no tan sueco Natimosamente tengo mi organización Equipo de puta me dejando en todo el tiempo No dejarás que de ellos agradecer a su mom Porque me gusta el cigarro, mi pala Y esta noche que me siento de callo Natimosamente estoy empezando frío Pero nunca se tocan el fallo Siempre empieza el frío, mira lo que dices en sí Mira lo que dice en la improvisación Hoy día yo te dando a ese weón Ven hermano, hoy día te la meto Trapea rápido y el weón ni es Toretto Yo soy Toretto mi pana Dices no pero piensas que me gano igual Natimosamente piensas que me gano es un espectáculo Dices no te sé cuya guana Trape como su lo meto con las balas Piensas que me gana pero si no me gana Yo no soy Toretto Vengo a agarrar la copilidad A prueba de balas A prueba de balas, a prueba de balas Lo que dices como nada pero mira lo que dice Carlos Banco para mí la Canco es un banco en esas pruebas de balas sigan jugando con un cranco no te preocupes que tú eres con gol la gente va a querer ir al rango no te preocupes que tú eres con gol pero en el momento del ganador español pero en el momento del ganador no tenemos gol en el momento de que debemos ganar en el momento de que debemos ganar en el momento de que debemos ganar la misma jugada que nos gusta tiempo dale listos? en 3, 2, 1 ¡Mantaporte! 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 ¡Mantaporte!